la consigna de la semana es de muestra mi amistad incluyendo a todos mis compañeros en esta sesión vamos a trabajar el virreinato peruano conocer los antecedentes de este virreinato bueno nosotros partimos de las nuevas leyes de indias también llamadas las ordenanzas de barcelona creadas en el año 1542 por el entonces rey de españa carlos primero a qué se refiere las indias tú lo sabes por qué américa se le llamó las indias porque cristóbal colón pensó que había llegado a las indias y en realidad está en américa porque cristóbal colón creyó haber llegado a las indias y en españa estaban convencidos de que esto eran las indias es por eso que a los indígenas no se les llama así se les llama indios de ahí el nombre de nuevas leyes de indias ahora qué estaba ocurriendo desde cristóbal colón hasta las guerras civiles entre los españoles los españoles que habían venido estaban recibiendo encomiendas si tú buscas tus apuntes en temas anteriores vas a ver ahí la encomienda cómo se beneficiaba el español y cómo entre comillas se beneficiaba el indígena supuestamente era un acuerdo mutuo de beneficio para ambos pero no era tanto así quien sería más beneficiado era el español entonces la corona española el rey de españa no veía los resultados de el descubrimiento de las indias no veía mucho dinero no veía muchas riquezas ni ni las especias que querían entonces se decidió a poner orden y recuperar esos territorios que estaban ganándose los encomenderos esos encomenderos españoles estaban apoderándose del nuevo territorio que le pertenecía a españa para recuperar su poder el rey carlos primero decide eliminar las encomiendas y tiene un conflicto una serie de conflictos acuerdas la rebelión de gonzalo pisar los encomenderos la rebelión de los insatisfechos de hernández girón etcétera al final se pone orden y se instaura por fin el virreinato en la cual la corona española es nuevamente dueña de toda esta tierra por descubrir solamente vamos a conocer todo el aspecto territorial administrativo limítrofe con el paso de las clases veremos organización política organización económica organización social etcétera para eso tenemos que partir de cómo fue los dominios del imperio incaico antes de la llegada de los españoles eso fue nuestro primer temita te acuerdas el tawantinsuyo que significaba tawa inti suyo por ahí una huecita muy sutil nos lo dijo no cuatro regiones del dios sol se acuerda todo excelente chicos se acuerdan esto fue el dominio del tawantinsuyo mira hasta el norte llegaron al río ancas mayo en colombia y hasta el sur llegaron al río maule en chile todo esto fue el tawantinsuyo no quiere decir que había oro por cada paso que tú dabas simplemente pues que todo esto fue dominio de los incas habían pueblos que se dedicaban a la labor agrícola por ejemplo en la zona de la región quechua en la zona costeña había pueblos que se dedicaban a la ganadería por ejemplo acá en el altiplano había pueblos que se dedicaban al comercio como los chimú los chinchas pueblos variados y toda esta región cayó bajo el dominio del imperio que abarcaba seis países todavía recuerdas cuáles son a ver vamos aquí colombia ecuador bolivia el perú bolivia bolivia chile argentina argentina seis países que abarcaba oye quien dijo brasil brasil está por acá no no brasil no no perteneció al tawantinsuyo ahí hubo otros pueblos otras civilizaciones que serán conquistadas por los portugueses desde aquí pero acá nos centramos en el tawantinsuyo toda esta región esa es una primera parte luego a raíz de la capitulación de toledo te acuerdas a raíz de la capitulación de toledo todo ese territorio que le correspondía a españa es dividido primero en dos grandes gobernaciones nueva castilla del cusco hacia arriba y no a toledo del cusco hacia abajo con el paso de los años se crean nueva andalucía y nueva león y por qué nueva profesor porque todo tiene nueva porque estos son nombres de ciudades españolas que se encuentran en europa pero como estamos en el nuevo continente aquí lo que llaman las indias le han puesto nueva castilla nueva toledo nueva andalucía nueva león y acá tenemos el límite del tratado de tordesillas hacia la derecha hacia el este ya le corresponde a portugal por eso no viene a formar parte de españa hacia el año mil quinientos cuarenta y dos se crean los dos primeros virreinatos en color azul el virreinato de nueva españa lo que hoy en día viene a ser gran parte de méxico y también una parte de del norte de nuestro continente y en color rojo el virreinato del perú que era bastante grande en realidad era hasta aquí hasta la línea del tratado de tordesillas esta línea en color verde que voy a colocar todo esto también debió ser pintado de color rojo porque no lo han colocado de esa manera porque a los españoles no les interesó colonizar esta región que región geográfica es costa cierro selva esto ya es la selva y a los españoles no les importó colonizar la selva no le prestaron mucha importancia porque es lo que anhelaban los españoles oro oro en la selva va a haber abundantes bosques no se van a percatar de los ríos de la selva porque también sale orden pero ellos encontraron oro en pachacamac en lima en cajamarca y no le prestaron importancia a la selva es por eso que portugal que se encontraba solamente aquí va a empezar a expandirse por todas estas zonas y se adueña de territorios que le correspondían a españa volviendo al tema en color azul virreinato de nueva españa en color rojo virreinato del peru creados en el año mil quinientos cuarenta y dos con el paso del tiempo españa se da cuenta que el territorio es muy grande para ser administrado por un solo virrey y empieza a desintegrarlo en pequeñas gobernaciones quedando de la siguiente manera el virreinato del peru el virreinato de nueva granada el virreinato del río de la plata y dos capitanías generales la de venezuela al norte y la de chile o la de santiago al sur los virreinatos eran gobiernos eran administraciones eran como países y las capitanías generales tenían la función de proteger militarmente esos virreinatos aquí en el norte del ataque de los piratas y corsarios que se encontraban en esta zona del caribe y aquí en el sur también para la protección de los piratas que quieran pasar por aquí en la zona conocida como el paso de ley aquí tenemos ya la parte final de lo que fue la evolución territorial del virreinato donde quedan casi establecidos los límites de los nuevos países que surgirán hacia el año mil ochocientos veintiuno ya Portugal ha afianzado su dominio en estas zonas se ha exigido un nuevo tratado al cual se le llama el tratado de San Ildefonso que le da más derechos a Portugal esta línea en roja delimita la zona que le corresponde a Portugal y hacia la izquierda la zona que le corresponde a España que es poco, es menos territorio pero de repente es más importante para España por las riquezas que puede sacar del Perú en el siglo XVIII estas audiencias y corregimientos que se habían creado en el virreinato son reemplazadas por las intendencias y el virreinato del Perú se hace cada vez más pequeño quedando solamente de esta manera y dividido en su interior en ocho intendencias que son Trujillo Tarma Lima Juan Cabelica Huamanga Arequipa Cusco y Puno Tarma Gracias por ver el video.